Continuando con el ejercicio, decíamos que estábamos vendiendo 680 unidades del producto A a 35 bolívanos cada uno. Según factura, el cliente había realizado un depósito en el Banco Nacional por el 80% de la venta y el saldo con un pagaré a 20 días. El costo de cada producto es de 15 bolívanos. Entonces, ahí estábamos queridos. Lo que estaba pasando era que salía, ¿no es cierto?, el inventario y decíamos que disminuía a su costo. Por lo tanto, como el costo era de 15 bolívanos, multiplicábamos por 680 y eso nos daba, nos daba los 10.200. Como el inventario es un activo que disminuye, entonces ahí teníamos que escribir el megabit. Ahora sí, seguiremos listos. Dale. Ya aumenta bancos, licenciada, porque no están haciendo un depósito. Muy bien. Por el 80%. Muy bien. Aumenta. ¿En cuánto? Las 680 unidades multiplicado por 35. Ya. Hay que sacar el 5%. Eso. Y esto tengo que multiplicar por el 80%, ¿no es cierto? 80%. Sí. Entonces, nos dice que es 19.040. Entonces, aquí vamos a poner, ¿ya? Es 680 multiplicado por 35 y por el 80% y eso nos va a dar 19.040. Muy bien. Entonces, bancos, ¿qué tipo de cuentas le hice? Un activo. Ya. Este activo está aumentando, por lo tanto, ¿se sirve en? Debe. Muy bien. Ya. Seguiremos. ¿Qué más? Entonces, lo que había dicho, en vez de, es como que el dinero, si viene a salir de ellos, lo han depositado, este dinero estaba depositado en nuestra cuenta corriente. Entonces, tenemos nuestro cash aparte y lo habían puesto esta platita aquí. ¿No ves? El cliente lo había depositado en nuestra cuenta corriente. Ya. ¿Qué más, Lise? También aumentan nuestras cuentas por cobrar. Muy bien. Documentos por cobrar. Muy bien. Está bien. Documentos por cobrar. Aumenta. ¿En cuánto aumenta? Por el 20% del total de las 680 unidades multiplicado por 35, por el 20%. Muy bien. Eso va a ser igual a... ¿Cuánto? 4,760. 4,760. Muchas gracias. Listo. Y ahora, documentos por cobrar. ¿Qué tipo de cuenta es, Lise? Documentos por cobrar. Es un activo exigible. Muy bien. Es un activo que tenemos que exigir. Está aumentando, por lo tanto, ¿dónde se está escribiendo? En el haber. En el debe. Debe. ¿Qué más está pasando, Lise? Al vender estamos... Débito fiscal. Tenemos una venta. ¿No ves? Tenemos una venta. Sí, venta. Ventas. Aquí. ¿Están aumentadas nuestras ventas o están disemuyentes? Aumentan. Ya, nuestras ventas aumentan. Aumentan. ¿En cuánto aumentan nuestras ventas? En las 680 unidades multiplicado por 35 por el 87 por ciento. Muy bien. Por el 87 por ciento. Listo. Eso es igual a... ¿Quién me dice? ¿Alguien ya tiene el cálculo? Serían 20.706. 20.706. Muy bien. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más, Lise? Aquí, hartas cosas. Débito fiscal. Muy bien. Débito fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle una factura, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos vendiendo algo, siempre tenemos que dar la factura junto con la prensa. Muy bien. Entonces, aquí tenemos débito fiscal. Débito fiscal IVA. Aumenta, disminuye. ¿Qué pasa con el débito fiscal? Es un pasivo que aumenta. Aumenta. ¿En cuánto? En 3.094. 3.094. El 3.094 es 680 por 35, otra vez, por el 13%, ¿no es cierto? Sí. 3.094. Entonces, habíamos dicho que es un pasivo que aumenta, por lo tanto se escribe en... Es un pasivo que aumenta y se escribe en el haber. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Impuesto a las transacciones, élite. Ya, muy bien. Impuesto a las transacciones. ¿Por cuánto sería ese impuesto a las transacciones? Por el 3% de la venta total. De las 680 unidades multiplicado por 35, multiplicado por el 3%. Muy bien. ¿Cuánto es? ¿Quién tiene ese dato? 714. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se contra cuenta del impuesto a las transacciones? ¿Cuál es? Impuesto a las transacciones por pagar. Muy bien. Eso también aumenta en el mismo monto. ¿No ves? Aquí nos falta poner. Impuesto a las transacciones, ¿qué tipo de cuenta es? Es un activo que aumenta. No me acuerdo, vamos a irnos a... Es un gasto. Es un gasto que aumenta, Listo. Es un gasto, Listo. Eso, muy bien. Es un gasto. Aquí estoy. Es un gasto de comercialización, impuesto a las transacciones. Sí. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, este es un gasto. Que aumenta. Que aumenta. Ay, no. Gracias a los grupos. Ay, no. Ya. Es un gasto que aumenta. Por lo tanto, ¿se escribe en él? Debe. Impuesto a las transacciones por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es? Un pasivo. Que aumenta. Por pagar, entonces, es un pasivo. Que aumenta. ¿Dónde se escribe? En el haber. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué más nos está faltando? Miren, hemos dicho, este tiene su contracuenta. ¿Ves? Todos estos van a ir como si fueran un asiento. Son puntos. ¿Ves? Y este, el inventario de mercaderías, nos está faltando. Su costo. ¿No? Sí. ¿Qué se llama la cuenta? Costo de mercaderías vendidas. Sí. Eso nos hemos puesto de acuerdo. ¿No? También a otros le llaman costo de ventas. Cualquiera de los que puede ser. Ya les he dicho, este plan de cuentas no es el mejor, el perfecto, el exclusivo. No. Cada plan de cuentas es dependiendo de cada empresa o digas, como en nuestro caso. Yo lo he hecho bien cortito para que sea más fácil. ¿No? Para que sea mucho más fácil. Entonces, pero podría ser otro nombre. No hay problema. No está mal tampoco. Ni este está mal ni el otro. No que se entienda ni el criterio de profesional que lo aplica, del contador. Entonces, decimos, lo que nos está faltando aquí es el costo de mercadería vendida. ¿El costo de mercadería vendida aumenta o disminuye cuando vendemos? Aumenta. Aumenta. ¿En cuánto aumenta? Es un gasto. ¿En cuánto aumenta? 10.200. Muy bien. Esto ya está bien. Porque va a aumentar igualito que el de inventario. ¿Ves? Es un gasto. Muy bien. ¿Qué aumenta? ¿Dónde se escribe? En el debe. Muy bien. Ahora aquí nos hemos olvidado. Las ventas aumentan. ¿Qué tipo de cuentas son las ventas? Las ventas son ingreso. Ingreso que aumenta. Muy bien. Aquí están. Fíjense. Me olvidé qué tipo de cuenta era, pero aquí tengo mi chanchura. Ahí está. Voy a irme a plan de cuentas y veo que las ventas son ingresos. ¿No ves? Son ingresos. Que aumenta. Por lo tanto, ingreso que aumenta. Y ahí está, ¿no? Mi chancherita. Ingreso que aumenta. Se escribe en él. A ver. Muy bien. Ingreso que aumenta. Se escribe en él. A ver. Listo. Mira qué largo. Listo. Muchas gracias. Vamos a... Ahora me vas a editar. Lo vamos a poner en nuestro... 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 Voy a copiar este... En nuestro... En nuestro... En nuestro... En nuestro... Oye, ya lo he copiado. Ah, no. Ya lo he copiado. Solo me falta borrar. Ok. Entonces voy a borrar. ¿Qué sería este? ¿Sería un ingreso, ingreso? ¿Qué sería este? Ingreso. Muy bien. ¿Por qué es ingreso? Porque nos está entrando dinero. Muy bien. Excelente. Vamos a copiar así con todos sus colorcitos. Vamos a copiar ya. Vale. Así. Ay, no. Así. Sí. Y vamos a copiar. Y vamos a copiar. Listo. Entonces ahora sí, dígame, por favor, que vitaliza desde qué fecha dice el comprobante según nos chequeamos. ¿Listo? El 5 dice del 23 de noviembre, ¿no? Entonces vamos aquí al 23 de noviembre. Listo. La glosa. ¿Qué vamos a poner? La glosa. ¿Qué vamos a poner? Por la venta de mercaderías vendidas. Licenciada, ese caja morena nacional sería banco. Sí, es cierto. Me has dicho una cosa y yo he escrito otra cosa, ¿no? Qué mal mandado. Gracias, Listo. ¿Por qué entra al banco? No he entrado a la casa. Ya, muy bien. Entonces decimos, en la glosa va a ser por la venta, por la venta de 680 unidades del producto año. Vamos a poner acá. Ya. A Bolivianos 35, segunda factura número 1. Por la venta de 680 unidades del producto año. A Bolivianos 680 unidades del producto año. Según factura número 1 habíamos emitido la factura número 1, ¿no? Sí. Listo, ya está. Ahora, vámonos a copiar las cuentas, por favor. ¿Listo? ¿Me puede servir a copiar las cuentas? ¿Cuál es copiar primero? ¿Cuál es después? Bancos. ¿Ya? Lugina Nacional. ¿Ya? Bancos, un gran... ¿Listo? Ya, bancos, un gran... Ya, ¿qué más? Documentos por cobrar No está ahí, licenciada, creo Ay, cierto, ¿qué ha pasado con los documentos por cobrar? Es que deben estar escondidas aquí algunas columnas Sí, debe estar escondido Sí, está Sí, me ve ahí, está Aquí Ahora sí, ya Bancos, ahora sí, documentos por cobrar Ya fue Documentos por cobrar Documentos por cobrar Muy bien ¿Cuántos serían bancos? Aquí hemos dicho, ¿no? En bancos serían 19.040 En el debe, ¿no? ¿Y documentos por cobrar? 4.760 Bien, ¿qué más? Impuesto a las transacciones 714 en el debe Muy bien ¿Qué más? Licenciada P, el costo de venta ¿Esto vamos a hacerlo todo junto o aparte? ¿Qué punto le podemos hacer? ¿Costo de ventas o costo de mercadería? Costo de mercadería es vendidas ¿Ya? Por 10.200 ¿Ya? ¿Listo? 10.200 Contra Ventas ¿Ya? ¿Ya? ¿Por cuánto? 20.706 ¿Listo? ¿Qué más? Débito fiscal IVA ¿Ya? 30.094 ¿Qué más? Impuesto a las transacciones por pagar Por 714 Por 714 Por 714 ¿Ya? ¿Qué más? Y Inventario de mercaderías ¿Por cuánto sería? 10.200 Muy bien Listo Con esto ya nuestro asiento al cuadrado ¿No? Y aquí los hemos puesto así con colorcitos Miren Aunque este es 3 Debería en 1 4 Debería en 1 ¿Verdad? Estos 4 Por eso Luis me preguntaba ¿Lo hacemos en nuestro asiento? Podría ser esto en 3 asientos Uno Este Otro Este Y otro Este Podría ser Porque fíjense Este es como si fuera un asiento solo Entonces este impuesto siempre va a ser IT contra IT por pagar Siempre Siempre va a ser así Y el monto siempre vamos a obtenerlo del monto Que estamos nosotros Cobrando al cliente ¿No? Del total que le estamos facturando Lo propio Este costo de mercadería vendida Igual siempre va a ir con este Entonces estos dos son como Cada oveja con su pareja ¿No ves? Cada oveja con su pareja Entonces ahí está Le podemos poner un colorcito Listo Ya está Y ahí está con su pareja Y estas otras Si puede cambiar ¿Se acuerdan que les dije? Esta por ejemplo Contra esta no va a cambiar nunca Esta contra esta tampoco va a cambiar Solo los montos van a cambiar ahí ¿No? Este monto siempre va a ser igual que este Siempre Por eso es cada oveja con su pareja ¿No ves? Este va a ser igual Siempre Que este El costo de mercadería es igual Su contracuenta siempre va a tener el mismo monto Entonces no hay problema Va a ser siempre el mismo monto ¿No? En cambio esto puede cambiar un poquito Estos dos Siempre ventas Va a ser por el 87% Siempre Ya siempre Entonces esto siempre va a ser 87% Y el débito fiscal IVA Sabemos que el IVA es el 13% Entonces siempre va a ser el 13% ¿No? Entonces estos por ejemplo Van a pueden Esto no va a cambiar también Siempre va a ser 87% Pero esto puede cambiar Por eso le voy a poner aquí con rojito Aquí es ojo Piojo Esto puede cambiar Como por ejemplo En el anterior asiento Era solo caja Cuando nos compraba En O cuando nos pagaba en efectivo ¿No? En este caso Una parte Aquí como por ejemplo decía Una parte ha depositado en el banco Que era el 80% Lo ha depositado en el banco ¿No? 80% Y la otra parte Ha sido 20% Pero eso puede cambiar Yo les puedo decir El 50% El 30% El 20% El 10% El 5% Y eso puede variar ¿No? Eso es queridos Hacemos una más Muchas gracias Liz Muchas gracias Hacemos una más O Sofi Y comenzamos a avanzar Lo de ahí Avanzamos Uno más ¿Uno más? Ya ¿Cuál? ¿Cuál quieren que hagamos? Nadie se pronuncia Comenzaremos Vamos a avanzar Lo que queríamos Hoy ¿Cuál quieren que hagamos? El que cae a Torga Comienzo a avanzar El que quería que hagamos hoy día Ya Voy a compartir mi pantalla ¿Ya? ¿O quieren que repitamos este un poquito? No, ya lo sabes ¿No? Sí, sí Sí, sí Sí, lo repiteremos Ya Muy bien Sí, porque el asiento de venta Siempre es un poquito más morosito Y más complicadito Ya Conste que el examen va a ser De asientos contables Con impuestos Cuidado que estén Por eso casi no le hemos dado Mucha importancia A los asientos sin impuestos Porque esos no son los reales ¿No? Los reales son los con impuestos Entonces, ya Vamos a repetir Entonces, como nos ayudaba Liz Aquí decíamos Se venden 680 unidades Entonces aquí Vamos a ver Nuestra pizarra Ay Nuestra pizarra Entonces aquí está nuestro producto Ya Ya Decía Se vende 680 unidades Del producto A Ya 680 unidades Del producto A Entonces, ¿qué está pasando? Decimos a ver Y dice el cliente Realiza un depósito Entonces, es nuestro cliente ¿No? Nuestro cliente Y dice que ese cliente No nos va a pagar en efectivo Sino que la platita Esta platita que tiene aquí El cliente No los va a depositar En la cuenta corriente Aquí está En la cuenta corriente Entonces, esta cuenta corriente Está en el Banco Nacional Entonces va a ir al banco Y no los va a depositar ahí O de repente La transferencia electrónica Nos puede hacer ¿No? ¿A qué cuenta esta Tata ya está pagada? Entonces Este cliente dice Nos está comprando 680 unidades Del producto A A 35 bolígrafos Entonces, ¿qué está pasando Cuando nosotros Este somos nosotros Este es nuestra empresa ¿No ves? Estamos vendiéndole Estos productos que tenemos Estamos dando Estamos entregando A nuestro cliente Aquí está nuestro cliente Lo vamos a poner en su bolsa Ya está bien Estamos muy buenos Ahí está Listo Lo estamos entregando Al cliente Y el cliente Lo que ha hecho ha sido Ya, te lo voy a depositar En tu cuenta A ti No nos va a depositar En nuestra cuenta Y nosotros Como somos muy buenos Contribuyentes Y decimos Esta pregunta Esta pregunta Tenemos que ver factura No, nosotros no decimos Sin factura Nada Somos muy buenos Contribuyentes Y decimos Mire señora Aquí tiene su factura Aunque no nos pida La factura Nosotros le vamos A su factura Porque es Corrector ¿No? Muy bien Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ¿Qué ha pasado? Y una parte Dice una parte Que nos ha depositado Y otra partecita Estamos dando al deje Nos ha generado Y eso nos enseño De explicar Nos ha generado Un pequeño documentito Que se denomina Un documentito Nos ha dado Que se llama Pagaré Entonces Un pagaré Un pagaré Es una promesa De pago Como cuando No estamos Nosotros de novios No, porque ya No, pero digamos Ustedes van a estar De novios No No Licenciada La silenciosa Su micrófono Muchas gracias Muchas gracias Por estar así Comenzándole Muchas gracias Y entonces decíamos Que era el pagar El pagaré Era una promesa De pago ¿No? Como las promesas Que hacemos Cuando Como les decía Cuando estamos Enamorando Ahí te amo Te voy a amar Toda mi vida Que no sé Que no veo Unas promesas Pero lo malo De esas promesas Es que al día siguiente Ay no yo No te quiero En cambio En el pagaré No es así Porque ahí Es el documento De papelitos Canta Yo aquí Me comprometo Digo Te prometo Que te voy a pagar Entonces Esta señora Esta nuestra cliente Nos ha dicho Saben que le prometo Señor del Urañani Que le voy a pagar Aquí está Este es mi compromiso Entonces Si esta señora No nos paga Aquí no hay tutías Que me ayudan Te quiero Nada Aquí es Te voy a pagar Y te tengo que pagar Porque si no Nosotros podemos hacerle un juicio Para que nos pague ¿No? La llevamos a la cara Entonces Por eso es que Tenemos esta garantía De que esta señora Nos va a pagar ¿Bien? Nos ha pagado una parte Con un pagaré Una parte Este pagaré Es por cuánto Nos dice Por 4.760 Del total de la compra Este pagaré Es por el 20% De la venta ¿No? 20% de la venta Y el resto Nos ha pagado Aquí está en efectivo Este efectivo Es por el 80% ¿No? Y el monto Decimos Como ha salido La mercadería Aquí está la mercadería Entonces Disminuye Nuestra mercadería Es un activo Que disminuye Entonces lo vamos a escribir A ver En cuanto disminuye Esto Ahí está el detalle Nosotros A cómo lo hemos comprado En ese mismo costo Va a disminuir Lo hemos comprado A 15 bolivianos Aquí tendría que disminuir En 15 Pero como estamos Vendiendo 680 unidades Vamos a multiplicar 15 por 380 unidades ¿No? Y eso va a ser 10 minutos Bien Entonces decimos Inventario de mercadería Es un activo Que está disminuyendo En el siguiente Ha salido Ahora ya no está con nosotros Este producto Está con nuestra cliente Entonces ha disminuido ¿No? Y por lo tanto Lo vamos a escribir Ahora ya sabemos Que como cada oveja Con su pareja El inventario de mercadería Siempre va a ir acompañado Del costo de mercadería Entonces ahí vamos a decir Inventario ya Nunca lo voy a escribir solito Siempre voy a decir Tienes un novio Es un novio Es cada oveja Con su pareja Aquí cada alma Con su palma Entonces el inventario Siempre va a ir con su parejita El costo de mercadería Aumenta Dice En el mismo monto ¿Se acuerdan que les decía Bienes gananciales Cuando uno se casa Ya los bienes No son de uno Son gananciales Son de los dos De los dos El esposo y de los dos Aquí igual Cada oveja con su pareja El mismo monto Para los dos El mismo monto ¿Ya? Eso es igual a ¿Qué es el costo de mercadería? Como dicen Un hombre Es un costo Es un gasto ¿Qué aumenta? Va a ir al Debe ¿Ya? Entonces esas parejitas Van juntas ¿Qué más está pasando? Fíjense Hemos dicho Nos ha aumentado plata Miren Aquí ha aumentado La plata ¿No es cierto? Como está aumentando La plata ¿Dónde está aumentando La plata? No está aumentando Nuestra cash Sino está aumentando En el banco nacional Ahí vamos a poner Bancos Moneda nacional Aumenta ¿En cuánto? ¿Cuánto nos está pagando El cliente? Aquí nos decían Que el cliente Le estamos vendiendo A 35 bolivianos Cada uno Entonces aquí tendría Que aumentar En 35 bolivianos Pero como son 680 unidades Entonces voy a multiplicar Por los 680 Pero además Me dice que el cliente Está realizando Un depósito En mi banco nacional Solo por el 80% De la venta No me está pagando Todo con un depósito Solo el 80% Entonces por eso Yo multiplico 680 por 35 Y por 80 ¿Ya? Por ciento Lo que me va a dar 19,040 Y esto Decimos Como aumentan Los bancos Y sabemos que Bancos es una cuenta De activos Decimos Activo que aumenta Vamos a escribir En el D Por otro lado ¿Qué más aumenta? Fíjense Este compromiso De pago El pagaré ¿No ves? Como decíamos En el pagaré Dime usted Prometo Que te pagaré Así como la promesa De amor ¿Se acuerdan? Entonces esta promesa Es una promesa De paz Y no es una promesa De amor Es una promesa De paz Te prometo Que te voy a pagar Como se está diciendo Eso a nuestra cliente Nosotros A simple vista No le hemos creído Ya dame un pagaré Firmámelo Este pagaré Ya te lo firmo Entonces vamos a firmar El pagaré Y ahí tenemos el documento Firmado por nuestra cliente Donde promete Que va a pagar ¿No? ¿Cuánto nos debe? Solamente el 20% Entonces ahí voy a poner Documento Voy a poner documentos Por cobrar Si no hubiera el pagaré De por medio Le pondría cuentas Por cobrar ¿De acuerdo? Ay, Cuentas por cobrar ¿No? ¿Qué aumenta? ¿En cuánto? 680 por 35 Por el 20% Lo que nos va a dar 4.760 Eso es un activo Que aumenta Por lo tanto Se va a escribir Es un activo ¿Por qué? Porque como empresa Yo tengo el derecho De cobrarle Hasta a mi cliente Nuestro señor Tengo el derecho De cobrarle ¿No? Seguimos ¿Qué más? Todo esto se ha generado ¿Qué? Ha generado una venta ¿Mi venta ¿En cuánto es? Mi venta Es los 680 Por 35 Porque estoy vendiendo 35 unidades O perdón 680 unidades A 35 bolivianos ¿No? Ya Y Tengo que multiplicar Por el 87% Porque como les decía Yo soy un contribuyente Muy Pero muy Ético Y por lo tanto Yo le tengo que dar La factura Digo ventas Por el 87% Me va a dar 20.760 ¿Qué tipo de cuentas Ventas? Es un ingreso Que aumenta Va a ir a la vez ¿No? El débito fiscal Por otro lado Es un Pasivo ¿No? ¿Por cuánto voy a multiplicar? Va a ser el monto De las ventas 680 por 35 Pero solo por el 13% ¿No ves? Entonces con eso Voy a tener 3.094 Débito fiscal Es un pasivo ¿Por qué? Cada vez que yo vendo Por eso ¿Por qué creen que las personas No dan factura? ¿No? Porque cada vez que vendo Al momento que yo le doy la factura Ya tengo Estoy generando ya un impuesto Por pagar Y este impuesto Por pagar Es este débito fiscal Es el impuesto Del IVA por pagar Es como decir El IVA por pagar Que se llama Débito fiscal Cada vez que yo vendo Se genera este débito fiscal Que es un impuesto Por pagar ¿No? Entonces ¿Por cuánto? Por el 13% Es un pasivo Que aumenta Va a ir a la vez ¿Sí? Estas cuatro Por eso les decía Van como juntitas Estas cuatro ¿No? Estas cuatro son juntitas Ahora La otra La otra Es cada vez que vendemos Se genera el impuesto A las transacciones Entonces decimos Esto es igual Cada oveja con su pareja IT O impuesto a las transacciones Contra impuesto a las transacciones Por pagar Este es un gasto Y el otro es un pasivo Entonces ¿Por qué monto? Eso es lo único Siempre es por el total De la factura Ahorita esta factura Se ha emitido ¿Por cuánto es esta factura? Miren La factura es 380 por 35 dólares Por 23,800 Se ha emitido la factura ¿No? Por 23,800 Lo que significa Que eso es lo que me tiene que pagar Mi cliente ¿No? 23,800 ¿De acuerdo? Y yo tengo que pagar El 3% de este monto Por el 3% ¿No? Por el 3% Por el 3% 714 bolivianos Entonces estos Cada oveja con su pareja Los dos tienen que tener El mismo monto 714 bolivianos Una vez que ya he hecho Este análisis Se dan cuenta Ese análisis Es la clave ¿Ves? Ahora aquí ¿Qué me tengo que acordar? Que estas dos Van juntas Cada oveja con su pareja Tengo que casi memorizar Esto es Costos de mercadería vendidas Complementarios de mercadería Y la otra es Impuesto a las transacciones Contra impuesto a las transacciones Y esto ya tengo que analizarlo Muy a detalle Si bien todo tengo que analizar Pues esto con más detalle ¿No? Ahora lo que nos decía Nuestra compañera Es que yo también Este asiento Lo puedo hacer en tres A ver Lo haremos en tres Ya son más ver Si puedo agarrar Y puedo decir No, para mí Se me dificulta Hacer un solo asiento Voy a hacer tres asientos Pues como decíamos Fíjense Un asiento Puede ser estos dos Vamos a eliminar Todo lo demás Aquí tengo Y voy a hacer Solo el inventario Eliminar Puedo hacer un asiento Solamente por el inventario Y esta Eliminar Costo de mercadería Listo Eso puede ser un asiento Vámonos al siguiente asiento Porque esos siempre van juntitos ¿No ves? Entonces voy a Mírlos juntitos Ahora el otro Igual Puedo hacer otro asientito Por el otro Por el otro Por la otra parejita Listo ¿No ves? Entonces aquí tengo Fíjense Puedo hacer varios asientos Tampoco hay problema Pueden hacer los tres Igual en el exam En tres asientos El costo de mercadería Siempre va con su Oveja y su pareja ¿No ves? El otro que va con su Oveja y su pareja Es el IT El impuesto a las transacciones Eso yo lo puedo hacer También otra asiento Ya la La diosa la puedes repetir ¿No? Pero la no Vamos a seguir Y ya está Entonces el impuesto A las transacciones Va a ir con su pareja También Cada oveja Con su pareja Con su chico Con su chica Va a ir con su novio Imagina de chicos Son novios Ya también Ya Ya Ahora La última pareja Vámonos Ya no es pareja Estas ya es Toda una familia Y así Esas dos son parejitas Las otras Es toda una familia Vamos a ver La última Ahí tenemos Ahí está La última Y es toda una familia Fíjense Estas ya las hemos puesto Estas dos parejitas Las vamos a eliminar Que va a quedar Solamente esta Eliminar ¿Listo? Ya está Jonathan ¿Qué has hecho? Ahí está Con su micrófono Estamos enterando Todo lo que está haciendo Que no ha atendido No ha atendido su cama Creo Jonathan ¿Qué pasa? Ya Entonces queridos De mi corazón Ahí está Fíjense Este es el primer asiento Ya redondeando Este puntito Vamos a ver Podemos hacerlo así Como está una venta En un solo asiento O podemos hacer En función Esto le pongo en su mismo ¿Listo? En función De De cada oveja Con su pareja Es decir Cada cuenta Con su contracuenta ¿No es? Costo de mercaderías Con su contracuenta Inventarios Impuesto a las transacciones Con su impuesto A las transacciones Por pagar Con su contracuenta Y estas otras cuatro Que son en este caso Que alguna vez Pueden ser tres O pueden ser cinco Dependiendo Esas van a ir En otras Como lo hemos separado aquí Fíjense El costo de mercaderías Contra El impuesto a las transacciones Contra El impuesto a las transacciones Y ¿Qué pasaba? El costo de mercadería El impuesto a las transacciones Y nos faltaba la última Que sería Bancos Moneda nacional Documentos por cobrar Contra Ventas Y débitos Eso es queridos ¿Alguna consulta adicional Que quieren que Veamos? ¿O ha quedado claro? ¿Se ha repetido? Quedó claro Lice ¿Sí? Muy bien Entonces ahora Ánimo Trabajen por favor Esos asientos de ventas Seguro que va a haber en el examen Así que mañana Cualquier consulta Igual no hay problema Mañana nos vemos Dos y media Digo nueve en punto ¿No? Nueve en punto queridos ¿Ya? Vayan a mostrar Un abrazo ¿Pueden hacer a computadora? Perdón ¿Pueden hacer a computadora? Sí Pero yo voy a descubrir Por si acaso Las Las copias Los plagios Si encuentro un plagio Miren Aquí facilito de darse cuenta Que hay plagio ¿No? Es bien facilito Porque yo ya sé cómo hacer Así que Si veo un plagio Cero tienen los dos No importa que yo De buenita le he pasado Y se había copiado Ya no sé Cero tienen Es que hay plagios ¿Ya? Pueden hacerlo Pero en Excel No hay problema Pero si Cacho un plagio Cero Ahí va el riesgo Y además Que los que están hechos A Excel O a Word O a lo que fuera Yo lo voy a revisar Con lupa Así como Sherlock Holmes ¿Ya? Ya queridos Un abrazo Bendiciones Vayan a almorzar Nos vemos Gracias 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 Lice Ok ¿Ya? ¿Ya? Gracias.